Somos conscientes de todo el ruido que hay, lamentablemente no nos ayuda en nada, esa es la realidad, el ruido nunca ayuda, sobre todo cuando ese ruido tiene que ver con diferencias o cuando sobre todo nos llama a la unidad, pero bueno, es lo que hay y hemos convivido en el pasado con eso, tratamos de convivir de la mejor manera en el presente y ya te digo, creo que somos un grupo que trata de centrarse en lo que puede controlar y hoy en día lo que podemos controlar es tratar de dar lo mejor y salir el martes a ganar el partido y buscar la clasificación. Los mejores entrenadores del mundo también le piden la opinión al jugador porque el jugador es el que termina tomando las decisiones dentro del campo de fútbol, entonces cuando vos tenés que tomar decisiones, está claro que el entrenador te da las herramientas lógicas que él cree, pero al final vos vas a tomar cuál es la mejor opción dentro de la cancha y para eso tenés que estar cómodo, si vos estás incómodo es difícil tomar una decisión buena. Por eso mismo, pero no es que pasa en la selección argentina, te pasa en cualquier equipo del mundo, nos pasaba cuando jugaban en Barcelona, siempre el entrenador no es que va a consensuar, sino simplemente quiere saber cuál es tu sentimiento dentro de la cancha, cómo te sentís en diferentes zonas, conceptos básicos del fútbol, que obviamente da para hablarlo cinco horas seguidas y no tenemos el tiempo, pero te doy un ejemplo, a ver, si un equipo tiene para presionar, bueno, sí, presionamos y vamos adelante a presionar, pero si sos un equipo que no está acostumbrado a presionar y te replegás, bueno, ese tipo de cosas creo que eso no es ni imponer nada, ni manejar, digamos, simplemente tratar de llegar a un acuerdo colectivo de donde se siente mejor el grupo, el colectivo, nada más.